Caramba Yo no sé ni a dónde iré, ni cuál será mi destino Me andaba buscando la ley, por toditos los caminos Yo soy Ignacio Bernal, que me piden vivo o muerto Me andan queriendo asustar, con el petate del muerto Si el día se me ha de llegar, y así será mi destino Y nunca Ignacio Bernal, necesito de padrinos Cuando a la plaza llegó, se amotinaba la gente Gritaban viva Bernal, vivan los hombres valientes Alguien le corrió a avisar, Bernal ahí viene la tropa Aquí los voy a esperar, a ver ya cómo nos toca Cuando el gobierno llegó, se le fueron como rayos Matando a Ignacio Bernal, y también a su caballo A la plaza llegó, se le fueron como rayos Gracias.